El joven obispo Mikola Bishok y cardenal tras el consistorio del 7 de diciembre de 2024, supone otra sorpresa por parte del Papa Francisco. ¿Por qué lo habrá designado cardenal? Nadie lo sabe. Pero lo cierto es que este hombre de 44 años, que ahora ostenta el puesto número uno en juventud del colegio cardenalicio, con apenas tres años de experiencia como obispo, y que pastorea una pequeña porción de 300.000 fieles de la Iglesia Greco-Católica de Ucrania en Australia, Nueva Zelanda y Oceanía, será uno de los 120 cardenales que votarán en el próximo cónclave. A diferencia de otros cardenales, el currículum del obispo Bishok es demasiado escueto. No cuenta ni con publicaciones propias ni con ampliación de estudios de doctorado. Apenas una tesina de máster sobre pastoral juvenil. Habla ucraniano e inglés y desconocemos si más idiomas. Hay unos rasgos que definen profunda y claramente la personalidad de este joven obispo y que no se pueden perder de vista. El primero es que él recalca que, aun siendo pequeño, vivió bajo el comunismo de la Unión Soviética. Posee un sentido de la libertad propio de los países eslavos que han padecido el yugo del comunismo. Y, en cierto sentido, hay una impronta en él muy marcada tanto de amor al sacerdocio como de no perder de vista que durante el siglo XX la Iglesia en Ucrania fue una iglesia de mártires que se mantuvo en la clandestinidad. El tercer rasgo es el sufrimiento por su pueblo en los últimos años desde que Rusia invadiera su país el 22 de febrero de 2022.